Hoy quiero decirte a ti, feliz día mamá, gracias por tu dedicación, por tu paciencia y por tu amor, por tu esfuerzo y ser motivo de inspiración, por corregirme y protegerme, por ser una gerente al llevar las riendas del hogar, por ser en varias ocasiones una profesora, por ser una gran chef, por ser una excelente decoradora de interiores, por preocuparte por mi imagen, por ser mi doctora preferida, por cuidar de mí y de los demás. Hoy no solo debería ser tu día, deben ser todos los meses del año, toda la vida. Es por eso que esta fecha solo es un pretexto para agradecerles por ayudarnos a formar como verdaderos ciudadanos piedecuestanos. A todas las madres de Pidecuesta, mil gracias por ayudarnos a hacer de Pidecuesta una ciudad para la gente. Subtitulado por Jnkoil